BELLA MUJER Escribo una canción de ti Describiendo tu belleza Canción que es para ti Para recordarte siempre BELLA MUJER BELLA MUJER Mi César en mi amor Y tierna Tu dulces sabor a fresa Saben tus besos mi amor Suave tu piel de serea Tu cuerpo de sirena Si de boca de otros dorados Me vuelves loco mi amor Música 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 Por eso escribo feliz La canción de tu belleza BELLA MUJER BELLA MUJER Mi César en mi amor Y tierna Tu dulces sabor a fresa Saben tus besos mi amor Suave tu piel de serea Suave tu cuerpo de sirena Tu cuerpo de sirena Con cabellos dorados Me vuelves loco mi amor BELLA MUJER BELLA MUJER Mi César en mi amor Y tierna Tu dulces sabor a fresa Saben tus besos mi amor Suave tu piel de sirena Suave tu piel de sirena Tu cuerpo de sirena Con cabellos dorados Me vuelves loco mi amor Ay, ay, ay Bella mujer BELLA MUJER